Lleva carajo, me lleva, 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 si tengo, si tengo, si tengo Alguien que me frene por favor, me estoy cayendo sin fin, ahí está Hola, como están habitantes del planeta gamer, bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V y le acabo de cortar la inspiración a Solo Gamer justo cuando estaba cantando ¿Qué cantaba Solo? Así por curiosidad Es que parecíamos rápido y furioso, entonces estaba cantando la de Siu Again de Wiz Khalifa Míralo, bien inspirado el Solo, nomás se acuerda de su novia y ¡oh! Se le mete lo intenso Bueno, hay un pequeño detalle Solo y ¿sabes qué es? Que se me olvidó sincronizar esta fregadera Así que permítanme, derecha, izquierda, derecha, izquierda, para los que no sepan Ya estamos confusión, buena forma ¡Ah, gracias por el pochón! ¡Uh! J-Pans ya se me bajó J-Pans, ah, pues también está J-Pans aquí con nosotros ¡Eh, te atropeían, J-Pans! ¡Súbete! ¡De balada! Dice, eres el mejor youtuber, gracias, J-Pans Muchas gracias Ahorita me dijo su nombre y se me acaba de olvidar De hecho, aquí está... Ah, o sea que ya no soy yo el mejor youtuber, ¿no? A veces me lo dice a mí y a veces te lo dice a ti ¡Un chaquetero, J-Pans! ¿Quién es el mejor? Aquí está... ¡Bójate! ...el mensaje que me mandó... Me dio su nombre real, pero ya no... No, se me perdió el mensaje Pero bueno, aquí está J-Pans con nosotros acompañándonos Porque vamos a una expedición horrorosa ¡Terrorífica, solo! ¡Terrorífica! ¿Sabes cuál es? ¿Tienes una...? Espera, 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 me llama por teléfono Así diga... No, ajá, no, gracias Ya sabes, la gente de los seguros, ¿no? Que me ofrece cosas extrañas Que no necesitas Como cuando te piden aumentar tus datos móviles Y le dices, no, no, carajo No, no quiero más datos móviles No mientas, no mientas Te han llamado para darte el 100 a veces 2 por adelantado ¡Solo! Lo sabe Bloqueado ¿Eh? ¡Tú le han opinado! ¡Ah, carajo! Acabo de chocar con uno aquí enfrente Muy bien, pues les... ¿Qué les estaba diciendo? Ya está, me desconcentraste Tú y la llamada del seguro Me están desconcentrando Les decía ¡Vamos! A una expedición terrorífica ¡Horrorosamente horrible! La expedición más... Más tenebrosa, de hecho Puede... Puede... Puede solo... Tenebrosa Gracias, gracias Puede que incluso más... Oh, ¿qué es esto? ¿What? Es que no lo he acabado Me callo porque estabas hablando ¿What is this? ¿What is this? Solo... ¡Estamos! Oye, ¿pero qué es esto? En la expedición más tenebrosa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De todo YouTube No sé, es una furgoneta ¿No la podemos robar? ¿Entonces la podremos destruir o algo? A ver... ¿No podemos robarla por qué? ¿No robarla? No se puede Entonces... ¿Se trata de destruirla o no? ¿Qué rato? No se abre ni la puerta de atrás A ver... ¡Desalojen la zona! Vamos a quitar mi vehículo ¿Qué se puede? No se puede No, no se puede Se ve que es de alguien Pero no creo que sea de alguien Porque está ahí este... Marcada como con un punto rojo Como si la tuviésemos que destruir Así que... ¡Solo! Con permisito O no la cuentas, ¿eh? ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Jay Paz! ¡Te acaba de llevar el tren! ¡Ahí va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡El que se suba! ¡Y el que no se queda! ¡Y... ¡Jay Paz! ¡Quítate de ahí! ¡Rápido! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dame, dale! ¡Uno! ¡Adiós! ¡Jay Paz! ¡Por favor! ¡No te quiero trolear, eh! ¡Va! ¡Va! ¡Eso! ¡Se acabó! Oye, pero no era eso No, sí Destruiste unos suministros del negocio Y gané Y gané Y creo que me están balaseando Por haber destruido esos suministros Alguien me está disparando Y no sé quién sea Vámonos No, me estaba disparando yo al suelo Solo quería acojonarte Ah, ok Vámonos Vámonos No me estés desconcentrando, Xolo, eh Y como hoy me estés desconcentrando Que está por aquí atrás Lo tengo por ahí detrás Estamos... ¡Oh! Lo tiene por detrás El Xolo De todo YouTube Sí, lo tengo por ahí detrás ¿No lo habéis escuchado que está lejos? ¡Dos! Nunca dirá que es Xolo ¡Bloqueado! ¡Vamos! Ya, he bloqueado a todos Creo que vamos a tener que subir Aquí en la montaña, Xolo, eh Vamos a tener que hacer Una especie de parkour Una... A ver si me sale este Cuche, ve Ve como trepa ahí Hasta parece todoterreno No lo es Aclaro Este no es todoterreno Pero es como si lo fuera Y el pobre de J-Pans No Creo que el suyo Sí no sube para nada Se quedó con el que tú tenías Y ese... Es que lo he reventado Lamento decírtelo J-Pans Ese no sube Para nada Pero este, ¿qué tal, eh? ¡Uh! Parece gatito en un árbol Ve, 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 no más ¡Ve, no más! Ve, no más Oye, yo no entendí una cosa Y hay una cosa que nunca he entendido ¿Cómo es que los gatos Siempre pueden subir a los árboles Y nunca se pueden bajar? ¡Oh! ¿Ya viste dónde estamos? Sí, donde... Donde mi episodio ¡De pura casualidad, Xolo! Estamos aquí Y aquí hay unas bombitas Que me vienen bastante bien Déjalas agarro ¡Déjalas agarro! Porque me acabo de gastar Una bomba adhesiva Y yo, pues, sí la necesito Tú no Creo Creo ¿Qué? ¡Cholo, ya! Déjame trolear ¿Qué? ¿Por qué? ¡Eh, mis bombas! No he hecho nada ¡Me quitaste! ¡No! ¿Me quitaste mis bombas, Xolo? ¿De verdad? No, pero... ¿Vuelven a aparecer? No, ya no vuelven a aparecer Hice todo mi esfuerzo sobrehumano Por venir por esas bombas Y me troleaste Está bien Me quedaré con el paracaídas Que de hecho creo que tengo No, no tengo Ok Me quedo con el paracaídas ¡Ah! Ahora tú no tienes ¿Cómo salir de aquí? Y yo sí ¡Eh, mi coche! ¿Dónde quedó? Tengo paracaídas, Epsilon Y mi coche ¿Y mi coche dónde quedó? Aquí está Está de este lado ¿Qué era lo que ibas a decir? Ah, pues que... Sí Creo Que voy a bautizar El todoterreno que tienes ¿Este coche? El todoterreno Todoterreno Ah El Monster Truck El Monster Truck Que tengo en mi garage Que le falta nada más un... ¿Qué te parece? Ajá ¿Qué te parece si la llamamos el Epsinator? ¡Ay! No le puse freno de mano Aguanta ¡Freno de mano! Ahí estás Ahí no se cae, ¿verdad? El Epsinator Que era guay Como... Como grande El Epsinator El Epsilonator Agarremos el Epsinator ¡Ey! Espérate J-Pans No me empujes Ahí voy Ahí estoy Ahora sí Voy a marcar en el mapa El lugar Ah, no De hecho ya está marcado De hecho ya está más que marcado J-Pans es para el otro lado Así que Con permisito Tengo que tumbar Ahí vas Es que se han sentido contrario Es por acá Bueno La expedición que vamos a hacer Va a requerir de un montón de tiempo Xolo ¿Sabes por qué? Porque ya nos agarró el día Y esto lo tenemos que hacer De noche Así que nos vamos a esperar Unas cuantas horas Xolo Oye Xolo Xolo ¿Te apetece una calabaza? ¡Ey! ¡J-Pans! ¿Qué pasó? ¡J-Pans! El pobre granjero de este lugar Trabajó muy duro Por plantar esas calabazas Y J-Pans las hizo calabaza En un rato Y todavía hace el saludo así De honores a la bandera Ese J-Pans Todo un loquillo ¿Eh? Todo un loquillo el J-Pans Todo el loquillo Oye mira Allá hay una cosa de estas De explotan ¡Pum! ¡Ja, ja! Ya dejamos al granjero Sin gas Lo dejaremos Sin calabazas Sin calabazas Quiero un camping gas Sin calabazas Adiós a todas sus calabazas Se estaba preparando Para el Halloween El señor ¿Eh? Este señor Se estaba preparando Para el Halloween Pero que tetotas tiene Oye y tiene gorra De niño Chichis de De viejita De 70 años De abuelas Oye De abuelita Pues si se lució el señor ¡Toma! Ah caray Esta no se puede No se puede destruir esta Y las lechugas También se podrán No Estas no son lechugas Son repollos Estos son repollos A mi no me engañas Adiós a todos Su sembradío ¡Ah! ¡Ah! ¡Vandalismo! 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 ¿Solo? Pero Pero ¿Qué fue eso? ¿Solo? Explícame ¿Me explicas? ¿Solo? J-Pans me está matando ¡Bien J-Pans! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Bien merecido se lo tiene! ¡Bien merecido que se lo tiene Sholo Gamer! Por andar haciendo esas cosas ¡Ahí! Que no he sido yo No he sido yo Ha sido una carga explosiva ¿Pero quién la puso Sholo? ¿Quién la puso? ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Ja ja! ¡Para que se le quite! No te metas con el Sniper Epsilon ¡Bien! ¡Ya nos vengamos J-Pans! ¡Bien! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Siii! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Respect! ¡Bala persona! Yo creía que tú eras mi amigo Que tú me ibas a perdonar todo lo que yo te hiciera Pues yo también lo pensaba Hasta que me aventaste una bomba en la jeta Y me reventaste Sholo Yo también creía lo mismo Créeme Estaba convencidísimo de eso Pero mira Ni siquiera te salió el chiste Porque tú lo que querías Era reventarle su coche a J-Pans Y no te salió el chiste No Quería reventarlos a vosotros ¡Ah sí! ¡Era intencional entonces! ¡Te lo he dejado! Pues era con alevosía y ventaja Ya tenías todo planeado No sé cómo viste eso en tu mente Sholo Y con ensañamiento No sé cómo lo viste en tu mente Pero J-Pans está aquí Para defender el orgullo De los Epsilianos Pero creo que es aquí Y justo parece Parece el opening de Super Smash Brothers ¿A poco no? Del de Wii ¡La la la la! ¡La la la la! ¡ABCD! ¡FGH! ¡Super Smash Brothers! ¡Bro! ¡Super Smash Brothers! ¡Bro! Bueno El asunto es que estamos Nos estamos desviando mucho de los temas Sholo Ya Bájate del El cofre del coche Por favor ¡Bájase! ¡Ande! ¡Bájase ahí! ¡Váyase por el barranco! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ahí va por el barranco Sholo! ¡A ver! Mi cadáver volverá por aquí Dice que yo te maté Pero no es cierto Te mataste de De una buena Dice J-Pans que se cayó También se fue por el barranco Igual que nosotros Se le fue sin control el vehículo ¡Bueno! Regresemos a lo que yo les decía Estamos en este lugar Porque Aquí se aparece una fantasma Pero creo que sí es en este punto Igual tengo que checarlo bien Consultarlo con Sam Google Pero creo que sí es aquí Así que Para celebrar Halloween Antes de tiempo Que de hecho Les tenemos la ligera sorpresita De que SholoGamer y yo Ya planeamos grabar un especial de Halloween Para que salga exactamente el 30 ¿30 o 31? 30, ¿no? Ajá, el 30 Pensamos grabarlo El 31, perdón Si es 31 o es 30 Bueno, en Halloween, ¿no? 31 y Día de todos los santos es día Ajá Y planeamos hacerlo así De esa forma O sea Normalmente grabamos el martes Para subir el miércoles Pero esta vez Grabaríamos el lunes Para subir No Sí El lunes para subir el martes, ¿no? Y que coincida Con las fiestas O sería el domingo O el sábado Para subir el lunes Ahora que Sí, claro, bueno Pero bueno Todo es verlo Sí, todo es verlo Pero planeamos subir Un capítulo Para Halloween De un especial de Halloween Así que No se lo pierdan Estén al pendiente Que Sholo de hecho Ya lleva disfrazado Desde hace varios capítulos De Halloween No sé por qué De Joker Es el Joker El Sholo Bueno, creo que es por este sitio No estoy muy seguro Todavía no estoy convencido Pero la cosa Es que aquí Nos vamos a volver a ver Por la noche Y verán De lo que les estamos hablando ¡Lo verán! Claro, sí Estoy vivo ¿Cómo no? ¿Cómo voy a estar muerto? ¿Las vivo todavía? Pues es que Yo no se muero No Sholo no se ha movido aquí Desde hace 20 minutos No hace nada Sabrán Estoy aquí Sabrán ustedes Que tenemos muchísimo sueño Apenas van a ser Las 10 de la noche O sea En el juego Obviamente Y para que salga La señora fantasmita Tienen que ser las ¿Sí me oyes, verdad, Epsi? Sí, sí, te escucho ¿Por qué? ¿Por qué? No me interrumpas Solo que estoy explicando algo Porque la señora fantasmita Sale entre las 11 Y las 12 de la noche Así que Tenemos que estar aquí Yo ya tengo sueño Un cafecito Eh, J-Pans ¿Traes un cafecito? ¿De casualidad? Cafecito Un té de tila Unas pastillitas de taurina Algo necesitamos Para quedarnos despiertos Mejor Mejor si nos vamos a cenar KFC En Kentucky Oh, no hubieras dicho eso Solo No hubieras dicho eso No hubieras No estás viendo Que no voy a poder comer KFC todo este mes Por haber comprado El Dragon Ball Z Maldita pobreza Maldita pobreza ¿Por qué? Pobre soy yo No, y esto es en serio O sea No crean que lo estoy diciendo de broma De verdad No podré Dima al Kentucky No podré ir a Kentucky este mes Por haber comprado El Dragon Ball Z Pero bueno Son sacrificios válidos Por ustedes Mis queridos suscriptores Todo esto lo hago con mucho cariño Para todos ustedes Y con tal de que tuvieran Xenoverse en el canal Pues Me he tenido que amarrar la tripa ¿No? No comeré en todo el mes Más que frijoles con huevo Todo lo que comeré en el mes ¿Podré Fundir la luz del faro? Oye Tengo una idea Y si cuando esté la fantasmita Empezamos a hacer destrozos A ver si viene la policía Y que la policía ¿Y la pillan? Y que la policía Se atestiga Del encuentro cercano Oye Cuando Cuando ves a un fantasma También se llama Encuentro cercano ¿Chalo? ¿Chalo? Si creo Si no ¡Hablo! Si se llama Encuentro cercano ¡Está pensándolo! Se quedó así como que Como que en stand by ¿No? Por un momento Le apareció el circulito Ese que aparece al lado Del cursor del mouse Cuando está cargando La computadora Con lag mental Así me creo Le dio lag mental A Xolo ¡Uy! ¡Uy Xolo! ¡Uy! ¡Pero qué susto! Xolo Xolo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Pero no sabes Lo que estoy viendo ¿Eh? ¡No sabes lo que estoy viendo Xolo! ¡Está ahí! No sabes lo que Pero es ahí Donde aparecía ¿Es ahí el lugar En el que aparecía? ¿De verdad? Yo pensé que aparecía En otro lado Sí, totalmente Oye No, no Era ahí Señora fantasma A ver Aquí Silencio Silencio por favor Desaparece Silencio profundo Silencio profundo Porque aquí Necesitamos Relajación Espérate J-Pans No la asustes No la asustes Necesitamos relajación ¿Por qué no grabas Cómo me acerco y desaparece? Voy a hacer Un encuentro cercano Voy a platicar Con el fantasma Oye ¿Le sale algo En la parte de abajo Como en plan Supa Saiyajin Goto? No, no J-Pans No te acerques Algo como en plan Si se acerca a J-Pans Algo como en plan Supa Saiyajin Goto Aparece en la parte de abajo Como si estuviera volando Bueno O sea Está volando Pero Se le aparece un torbellino En la parte de abajo Muy extraño Bien Aquí requiero de silencio Por favor Señores Es como que Se elimina ¿Verdad? Ajá Necesito de silencio Porque estoy a punto De interrogar Estoy a punto de hacer Lo que nadie ha hecho jamás Voy a acercarme despacio Muy lentamente Voy Tranquilo No J-Pans J-Pans Espérate J-Pans Está haciendo la señal Oye Pero no sé Ahí está Ya vi como enfocarla Es que estoy tratando de enfocarla Ahí Ahí sí que la enfoco Es que Enfoco a la fantasma Como si sigue acercando J-Pans Mételo un plomazo Mételo un plomazo Para que no desaparezca Estoy tratando de enfocar A la fantasma Con mi Rifle Pero creo que sacaré el otro Ni modo J-Pans Te estabas arrimando demasiado Señora fantasma Señora fantasma Silencio Silencio Estoy a punto de iniciar la interrogación Señora fantasma Por favor Nosotros Venimos en son de paz ¡No! ¡No! ¡Se desapareció! ¡Se acaba de desaparecer! ¡Pica de puta! A ver ¡Pica de puta! ¡Pica de puta! ¡Aléjate! ¡Aléjate solo! ¡Aléjate! ¡Solo! ¡Vale, vale, vale! ¡Que te alejes, carajo! ¡Me voy, me voy! ¡Que me voy! ¡No me puedo ir! ¡Baila solo! ¡Mamá! ¡Baila! A ver, igual Igual si nos vamos Vuelve a aparecer No, no va a aparecer Porque J-Pans Está allá abajo ¡J-Pans! ¡Quita! No, es que por eso Se desapareció Porque apareció J-Pans Y apareció abajo Entonces apareció Demasiado cerca De la fantasma Creo yo Y por eso Se nos esfumó ¡No! Justo cuando Íbamos a interrogar A la fantasma Justo cuando Lo íbamos a hacer ¿Escuchas eso? ¿Lo escuchas? ¿Y? ¿Sí lo escuchas? Es ella Es ella solo Sigue aquí con nosotros Hablando No se ha ido ¿Qué te está diciendo? No se ha ido Aquí está Espera Trato de descifrar Lo que está diciendo ¿Qué? ¿Pero ¿Pero qué está diciendo? ¿Que los frijoles En la estufa? ¡Eso es lo que está diciendo! ¡Que dejó los frijoles En la estufa Xolo! ¡Y por eso no puede! ¡Por eso no puede descansar En paz! ¡Murió porque explotó La olla de los frijoles! ¡Murió porque explotó La olla de los frijoles ¡Eso es lo que le quema la casa! ¡Ese es el motivo de su muerte! ¡Nadie la asesinó! Todo este tiempo Hemos estado engañados Pensando que la habían asesinado Que la pobre mujer Había muerto asesinada A manos de algún sádico ¡Pero no! ¡Murió por estúpida! ¡Porque se le olvidaron Los frijoles en la estufa Y explotó! ¡Pero qué! Pero... ¿Hay algo que no me cuadra? ¡Espera! ¡Espera! Porque... Según tengo entendido Ajá Sí, espera Es que me está diciendo algo más Me está diciendo algo más ¿Qué? ¿Que mate a Xolo? Ok ¡No! ¡No! ¡Lo siento, Xolo! ¡Lo pidió la fantasma! ¡No, no, no! Dice que si no lo puede descansar ¡No, no, no! ¡No! Dice que necesita un sacrificio Necesita... ¡Por favor! Dice que necesita un sacrificio, Xolo ¡No! ¡Lo siento! ¡Ah, no, no! ¡Espera! ¡No! No, no está diciendo eso ¡Sacrifica a Jaypad! Creo que confundí lo que dijo No, no está diciendo Mata a Xolo Que está diciendo ¡Xolo! ¡Xolo! ¡Ajá! ¡Ajá! Sigo aquí No me vas a matar, ¿verdad? ¿El huevo de alien está en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¡No! ¡Señora fantasma! ¡No se vaya, por favor! ¡No haga eso! ¡Señora fantasma! ¡No! ¡Se fue, Xolo! ¡Se fue! ¡Y estaba a punto de decirme! Tenía la respuesta, ¿verdad? ¡Estaba a punto de decirme! ¡Tenía la respuesta! ¡No puede ser! ¿Por qué, camisaba? ¡El filón! Estuvimos tan cerca ¿Por qué? ¿Por qué? Hemos estado aquí Hemos investigado todo Para que ahora no te diga el fantasma ¡No te lo ha dicho! ¡No me lo dijo! ¡Estuvo a punto! ¡No te lo ha dicho! ¡Y se largó! La próxima vez que la vea La voy a matar Ah, no, que ya está muerta ¡Paso! Creo que no será posible, Xolo ¡Oh! Pero, pero nos dio una pista, Xolo Nos dio una pista El huevo de alien existe ¿Te das cuenta de eso? O sea, no nos dijo nada Pero al no decirnos nada Nos dijo algo muy valioso Nos dijo algo Exactamente ¡Wow! ¡Qué épico estuvo esto! ¡Qué épico! Yo me siento conforme, la verdad Me ha gustado mucho Más que me dijera la ubicación del huevo Pero, desgraciadamente No se puede tener todo en la vida Así que, pues hasta aquí Vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Este, J-Pants Se acaba de morir Todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Gracias a J-Pants Por acompañarnos En el día de hoy Y, pues Nos despedimos solo Nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao! ¿Ah, sí? ¿Te me adelantas? Pues te bloqueo